La que vive contigo Llora invicio porque sueño de tu entrega De tus besos, tus caricias, de tu espera Debe ser un privilegio estar contigo La que vive contigo Llora invicio porque tuvo mejor suerte Mientras ella se deleita por tenerte Para mí solo has podido ser mi amigo La que vive contigo Le daría cuantas cosas me pidiera Todo un verde que hay en una primavera Por una noche junto a ti Me permitiera La que vive contigo Te adivino como son sus madrugadas Me imagino que pudieras ser conmigo Esas horas de placer De siempre nada Te adivino como son sus madrugadas Me imagino que pudieras ser conmigo Esas horas de placer De siempre nada De siempre nada A la que vive contigo 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 Y a la que vive contigo La envidia Le hace que siga tu camino A la que vive contigo 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 Si supiera cuánto le envidio Si supieras contar A la que vive contigo Erika A la que vive contigo